El inesperado fallecimiento de Christian Bach sorprendió al mundo del espectáculo y a todo internet. Para despedir Bach como se merece recordemos sus telenovelas más icónicas y los personajes con los que conquistó la pantalla chica como, la villana más seductora de la historia. De acuerdo con el comercio, a pesar de que se había alejado de las producciones televisivas desde el 2015, su trayectoria artística incluye su participación en más de 20 telenovelas y cerca de 15 películas. A continuación, hacemos un recuento de las producciones más destacadas en las que participó quien fuera considerada, la villana más seductora de la historia, así como de sus personajes más recordados, Bodas de Odio, 1983. En esta telenovela, Christian Bach dio vida a Magdalena Mendoza, una joven que es obligada a casarse con un hombre adinerado para salvar a su familia de la ruina, a pesar que estaba enamorada de un joven y humilde soldado del que la separan, pues fue enviado a la guerra. De pura sangre, 1988, Christian Bach encarnó a Florencia, una mujer que hereda parte de la fortuna de su tío pero la ambición de su novio hace que atente contra el otro heredero, personaje que fue interpretado por Humberto Zurita, y lo envíe a prisión, de donde se escapa y busca la manera de vengarse. Es en esta novela que se inició el romance entre la famosa pareja de actores. La Chacala, 1997, esta telenovela marca el ingreso a TV Azteca como actores y productores de Christian Bach y Humberto Zurita con su casa productora Zuba. Aquí, la renombrada actriz interpreta a los tres personajes sobre los que gira la historia. Agua y Aceite, 2002, en esta producción Julieta, Christian Bach y Ernesto, Humberto Zurita, no pueden vivir el uno sin el otro y son la combinación ideal. La telenovela solo duró mes y medio al aire, siendo cancelada abruptamente, debido a que los temas tratados eran demasiado fuertes para lo que se transmitía en ese momento. La Patrona, 2013, fue una de las últimas producciones en las que participó y es la adaptación de la telenovela venezolana, La Dueña. Araceli Arámbula y Jorge Luis Pila son los protagonistas, pero en el papel antagónico se encuentra de Christian Bach. ¡Suscríbete al canal!